Damos un saludo desde acá, va a auspiciar este segmento, porque ayer tuvimos esta noticia, fue tapa de diarios, fue motivo de mucha polémica también, porque ante el desconocimiento que tenemos de la legislación, el grueso de la gente, salvo que seas abogado, salvo que trabajes en la justicia, salvo que te dediques de un modo u otro a estar cerca de estos casos, no te vas a enterar mucho. Por eso queremos ir a hablar con una especialista, porque ayer la noticia era que una jueza había dado en adopción a un bebé antes de que naciera. Después nos enteramos que ese bebé ya nació el 15 de julio pasado, pero que esto se otorgó en una especie de guarda provisoria antes del nacimiento y muchos empezamos a preguntarnos, pero si no existe la adopción prenatal, no existe, hace falta que ese niño nazca, que pasen 45 días. Bueno, estamos con Yael Vendel, ella es abogada, asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos ahondar en esta situación, este hecho que ocurrió en Corrientes, donde una jueza otorga a una familia que estaba anotada en el registro, la adopción antes de que ese niño nazca. Yael, bienvenida, ¿cómo estás? Mariela Bosqui, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dentro de todo lo que se dijo ayer, se empezó a aclarar sobre el final de la tarde, esto es lo fundamental, no existe en la Argentina la adopción prenatal. Sí, llamó la atención un titular que hablaba de adopción prenatal, pero lo que hubo es algo que ya hubo varias veces en el país, que es cuando la manifestación de no poder ahijar a un niño se produce durante el embarazo. La ley lo que dice es que hay que esperar 45 días para decretar el estado de adoptabilidad. Lo que no quiere decir es que la gestante tenga que permanecer con el bebé durante los 45 días de nacimiento, ¿no? Claro. Que nació. Entonces lo que hace la jueza, la jueza tiene tres opciones. Una es convocar al estado y pedirle un hogar para que espere el niño o el bebé 45 días en el hogar, convocar una familia de acogimiento que también son monitoreadas por el estado, donde pueden permanecer hasta seis meses, o sea, si es que el tiempo de decreto, que se decrete el estado de adoptabilidad es más largo, o convocar directamente a un aspirante a adoptar y el riesgo de si hubiera una rectificación de la gestante, o sea, si la gestante quisiera quedarse con el bebé, luego el riesgo lo asume el aspirante a adoptar, que tendrá que retornar al bebé a la mamá biológica. Claro. Pero acá este caso todavía es peor porque se trata de una joven que no se... Venía siendo abusada por su padrastro desde los 13 años, fruto de esas violaciones a los 15 fue madre de una niña que hoy está criando, y cuando se entera del segundo embarazo, porque las violaciones continuaron, ella no quiere, huye de la casa, pide auxilio a una tía, hacen todos los pasos y en corrientes, que es una provincia que no adhirió al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se puede inferir? ¿Se sabe si no quisieron hacerle la práctica? Porque está contemplado dentro de lo que marca la ley. Sí, como dice excelente, acá pasó otra cosa. Pasó que una niña que fue abusada desde las 13 años, o sea, tuvo un primer embarazo, y hubo un hospital que intervino en el primer embarazo, hubo una escuela que la vio, ya sea porque la vio embarazada o porque la vio desertar de la escuela, hubo una comunidad que la vio y nadie dio aviso, nadie le llamó la atención, y sobre todo que dicen que es un pueblo chico, si es un pueblo chico todos conocen todo, y nadie dio aviso, nadie le llamó la atención. Esto es la primer falla que tenemos como comunidad y como estado, que hace que esta niña llegue a un segundo embarazo. Y en el segundo embarazo es poca la información que hay, pero lo que aparentemente sucede es que cuando va a solicitar la interrupción legal del embarazo, que más allá de los protocolos internos que hay en cada provincia, esto está consagrado por el Código Penal y es aplicable en todo el país, que son las causas por las cuales no se aplica pena cuando se realiza la práctica de interrupción del embarazo, más allá de eso, aparentemente llegó tarde porque llega la semana 23-24, dicen que le informan de los riesgos, todo esto no nos consta a nosotros, y que ella decide a partir de los riesgos que le dicen que puede tener, continuar con el embarazo y luego darlo, entregarlo al Estado. Bueno, la jueza Marta Legarreta lo que decía es, esto es corrientes, como que es así que los médicos tienen mucho miedo de practicar un aborto aún dentro de lo que es el permitido en caso de violación, en caso de riesgo de vida para la madre, y que como tienen miedo de practicarlo y que después grupos diversos les vayan a hacer un juicio, no lo hacen. O sea que se está incumpliendo directamente. Es una de las provincias que tiene mayor tasa de embarazo adolescente. Entonces acá hay una falla del Estado a nivel, obviamente, de ese pueblo, de esa comunidad, pero también a nivel del Estado Nacional. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento absoluto de la ley. Cuando la gente habla de protocolo en las provincias, me parece que es porque desconocen el Código Penal. El Código Penal claramente da causas de exculpación, que es cuando una persona fuera menor de edad fuera violada, y en este caso se dan estos supuestos, con lo cual tiene que sí o sí acceder a la práctica. No existe una penalidad a un médico que ejerza la ley. Y a mí no me gusta mucho cuando se habla de protocolos existiendo una ley. Esto pasa en Corrientes, pasó en Salta, pasó en Tucumán. Esto es habitual, pero también tiene que ver con prácticas locales. Yo creo que, la verdad es que me parece que magnificarlo al Estado Nacional es no poder revisar las prácticas locales de cada provincia. Claro, pero yo digo, el Estado Nacional no puede intervenir de esa manera, no hay una instancia superior, porque acá claramente provincias que se declaran provida en contra de lo que dice el Código Penal, para estos casos donde sí se aplica. Entonces, el Estado Nacional, yo sé que las provincias son autónomas, que hay una ley local, pero ¿están por encima esas leyes del Código Penal? No. No, por supuesto que no, y ya la Corte ha fallado al respecto y todas las provincias lo tienen que practicar. Y a mí me parece que es al revés, los médicos tienen una responsabilidad penal por no ejercer el derecho, y el derecho es hacer la práctica. Lo que acá nos queda la duda es cuando llega la chiquita, la nena, llega al hospital, ¿qué es lo que le informan a ella? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos en el embarazo son también continuar con el embarazo, esto todos lo sabemos. Con lo cual, me parece que lo que hay que revisar son las prácticas internas de los hospitales. Esta cosa de la objeción de conciencia, en un hospital tiene que haber alguien que no la tenga, porque hay que brindar este servicio desde cualquier hospital del país, que es nada más y nada menos el cumplimiento de la ley. Claro. ¿Y ahora qué es lo que resta hacer el acompañamiento? Poco se conoce de este caso, ¿no? Si este hombre está detenido, o sea, es padre de dos hijas, fruto de violación de su hijastra, y parece que a nadie le importara esto. Esto que vos decís, bueno, ¿y ahora qué resta? Y la verdad es que de lo que no habla la nota, la nota original de todo esto, que es una nota en un diario de la Nación, habla de una despedida del adoptante con la mamá que lo dio en adopción, que se subió a un colectivo y va a viajar 80 kilómetros a su pueblo. La verdad es que lo que no sabemos en su pueblo no la está esperando el mismo padre, el cadastro abusador, porque tampoco ni la jueza pudo dar cuenta de si está preso, si no está preso, y qué sucedió si se tomaron las muestras de ADN del bebé que nació para poder constatarlo con el padre y de este modo darle una conclusión de condena en el expediente penal. Hay un montón de cosas que no se saben del expediente, pero para mí sí son relevantes en términos de que, bueno, como sociedad tenemos que estar atentos a las violaciones de derechos a los niños que son sistemáticas, 7 de cada 10 niños son víctimas de violencia, víctimas de maltrato, el 80% de los abusos ocurren intrafamiliarmente o por conocidos, entonces me parece que lo que tenemos que concientizarnos y visibilizarnos es, bueno, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las consecuencias, y no la romantización de la adopción como culminación de un abuso. Sí, 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 porque eso es poner a la mujer en un lugar de prácticamente una incubadora, que es lo que quieren algunos proyectos, que se lleven a cabo embarazos fruto de una violación, contraviniendo el derecho de la mujer cuando ha sido violada a no gestar ese feto, así que bueno, la verdad que me llama la atención la desprotección de esta niña, que ya tiene 17, 18 años, pero que viene sufriendo estos abusos desde los 11, 12, 13 años, y lo que no veo es que se la proteja. Absolutamente, absolutamente, el final es, vuelve con su fila en el colectivo, ¿no? Sí. Y no, vuelve con el Estado acompañada de un equipo de psicólogos y un juez que alguien... No, no, y le va a pasar lo mismo, o sea, lo que uno ve es que la película va a ser exactamente la misma a las dos que ya se vieron, porque ya tiene dos hijas producto de este mecanismo, ¿no? De abuso, violencia, un hospital que la convence, una jueza que, si bien la jueza se excusa y dice yo no intervine porque no son casos judicializables, pero hice la nota para que en el hospital no le dijeran que no, le dijeron que no igual en el hospital, o sea, que hay todo un mecanismo para no proteger a la víctima y lograr entonces perpetuar esto en el tiempo. Absolutamente, bueno, lo que preocupa es que pasa en otros casos donde otras niñas también son abusadas, otros niños son abusados y nadie levanta el teléfono, porque a veces es levantar un teléfono y llamar a un número y con eso resolver una vida. ¿A cuál número, Chael? En la provincia de Buenos Aires, en provincia de Corrientes, se puede llamar el 102, se puede llamar el 911, pero con solo un llamado, si tiene un sistema de protección. Sí, 102 el número de los niños, recordemos, el número para casos de abuso y maltrato en la infancia y el 911, bueno, es el directamente llamar a la policía, intervenir, si uno es vecino, si sabe, a veces dentro del propio marco familiar también hay diferentes violencias que impiden animarse a hacer una denuncia. Acá, si esta chica no era por su tía, ella se escapa de la casa y va de su tía, si no hubiera sido por esto, esto seguía y no nos enterábamos. Por supuesto, sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Yael, te mandamos un abrazo y, bueno, sabemos que trabajás y mucho por las infancias y adolescencias en nuestro país, así que, bueno, gracias por eso. Muchísimas gracias. Era Yael Vendel, abogada, asesora general del Ministerio Público, tutelar...